DIMENSIÓN DE LOS ESPÍRITOS En esta serie, que es un curso, cuestionaremos los mitos, leyendas y creencias religiosas al respecto, con respecto a los espíritus, su dimensión y han satanizado tantas ideas como hemos hablado de las creencias, entonces vamos a cuestionarlas y vamos, hay muchos recursos, hay muchos libros, también hay experiencias y esto lo vamos a hacer a partir de agosto 7, todos los lunes, van a ser 4 lunes, del 7 al 28 de agosto del 2023, en vivo por Zoom, a las 7 de la noche, hora Centro México. Suscríbete ya, escribe al correo ernestoard.gmail.com No te pierdas esta serie, va, incluye los videos que se van a grabar, incluyen los libros, incluyen los apuntes y los materiales extras que tengan que ver con esta serie, y estoy seguro que se te van a abrir los ojos al ver cosas que ni te imaginas, pero que es una realidad, la dimensión de los espíritus es una realidad, está entre nosotros y a veces nos cuentan los datos. Entonces no te pierdas esta serie que vamos a comenzar en agosto 7, del 7 al 28, todos los lunes por Zoom a las 7 de la noche, hora Centro México. Suscríbete ya, no te lo pierdas. Nos vemos ahí con el favor de Dios en agosto 7 del 2023. ¡Suscríbete ya!